¿Qué más tenemos que aprender de estas aleyas? Esta persona hizo algo haram para sí mismo. Lo hizo prohibido para sí mismo. Algo que Allah permitió. Las relaciones entre marido y mujer también son sagradas. Así como la maternidad es sagrada, el matrimonio también es sagrado. Y el matrimonio es algo que Allah llama mithaqan ghalidan. Un contrato pesado. Un contrato solemne. O sea, algo muy serio. Este gran acuerdo que Allah describe en el Corán es la misma forma de expresión que él usa cuando los profetas hicieron un acuerdo con Allah de que entregarían su mensaje. Eso también es mithaqan ghalidan. En la surah al-Nisa, Allah dice sobre el matrimonio, wa ahazna minkun mithaqan ghalidan. Un solemne contrato. No hay que tomárselo a la ligera. En estas aleyas en particular, Allah es especialmente duro con los hombres. Cuando hay una discusión es porque es bidireccional. Por otro lado, está el caso en que el hombre está asentado y de repente dice algo desagradable y de malas formas. Algunos hombres son así. Pero también puede haber casos en que las mujeres dicen este tipo de cosas y siguen y siguen hasta que él simplemente pierde los estribos y dice alguna brutalidad de estas. Pero en esta leya en particular, Allah está responsabilizando a los hombres. Los reprende por sus malas formas. Eres un pilar de la familia. Se supone que debes tener más autocontrol. No puedes perderlo. Y si lo pierdes, más vale que cuides la lengua. No puedes cruzar la línea. Entonces, después de que Allah dijera para aquellos que hayan tenido ese comportamiento y después se retracten de sus palabras, es decir, que quieran retractarse y digan, lo siento, no quise decir eso. En cualquier otro caso, simplemente haces chauva, te arrepientes y sigues con tu vida, ¿verdad? Y ya está, fácil. Pero aquí Allah nos dice que no, eso no es suficiente. Deberán liberar a un esclavo, es decir, como expiación. Antes de poder cohabitar. Para aquel que falte el respeto y después diga cosas como, te dije que eras como mi madre, pero no quise decir eso, solo estaba enfadado, no. Eso no será suficiente. Deberán liberar a un esclavo. ¿Y por qué liberar a un esclavo? Algunos sabios explican el por qué. Explican que es porque cuando le dices eso a una mujer, la metes en una especie de prisión emocional. Ya no es tu esposa, ya no es ni libre ni divorciada y creaste un gran malestar emocional para ella. Allah nos enseña que para compensar eso debemos ser conscientes del alcance del daño provocado. El alcance del malestar emocional que provocamos a la mujer con esto es comparable a la restricción de la libertad. Así que tienes que tomar a alguien que está actualmente en la miseria, en la miseria de la esclavitud. Y tienes que liberarlo para que puedas apreciar el dolor que causaste. La pena se ajusta a la falta cometida. Esta es la ley de Allah. Entonces él nos dice, libera a un esclavo antes de poder cohabitar. Zalikum tu'adduun abihi. Así se os exhorta. Wallahu bima ta'amaluna habir. Y Allah está bien informado de lo que hacéis. Entonces Allah continúa en la siguiente ley ya diciendo, y quien no pueda, bien, aquí Allah nos da otras alternativas en caso de no poder liberar a un esclavo. ¿Qué hacer? Hoy en día no tenemos esclavos alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Allah dice, deberá ayunar. Pero escuchad esto atentamente ahora porque aquel hombre tendría que ayunar 60 días consecutivos, dos meses consecutivos, antes de poder cohabitar. ¿Sabes? En Ramadán cuando ayunas, ohillalakum laylacha siyam el rafazu illanisa ikum. O sea, puedes tener intimidad con tu cónyuge en la noche del ayuno, pero no en estos días en concreto de ayuno. Estos días no son los 30 días de Ramadán. Esto sería el periodo de Ramadán por dos. Y en este periodo no podrás cohabitar ni de día ni de noche. Y déjame decirte algo. En Ramadán, Allah facilita el ayuno. Intenta ayunar 30 días de Ramadán y después intenta ayunar más días. Es 10 veces más difícil, porque... Allah quiere haceros lo fácil. En Ramadán, Allah nos da facilidad, pero es mucho más difícil fuera de Ramadán. Y Allah dice dos meses consecutivos, lo que significa que si te saltas un día, supongamos que llevas 45-46 días y dejaste de ayunar, adivina qué. El contador volvería de nuevo al día 1. Y además, recuerda que son 60. 60 días consecutivos antes de poder cohabitar. Si fueran solo 60 días separados, pero no. La ley ya dice... Shaharayni mutatabiayni. Dos meses consecutivos antes de poder cohabitar. Después Allah dice... Al igual que en otra parte de la sharia, cuando te saltas un ayuno, entonces puedes compensarlo dando de comer. Aquí tienes que alimentar a 60 personas. Pero la pregunta es, ¿por qué ayunar? Cuando ayunamos, entonces cosas que son halal para mí generalmente se vuelven haram, ¿verdad? El agua es halal, se vuelve haram. La comida es halal, se vuelve haram. Nuestro cónyuge es halal, se vuelve haram mientras dura el ayuno. E igualmente Allah no quiere que de algo halal decidas hacerlo haram para ti. Allah es quien hace las cosas halal y haram. Y durante esos 60 días aprenderás bien quien hace halal y haram las cosas. Cuando usaste esa grosera forma de hablar, te olvidaste. Así que él dice, ayunar dos meses consecutivos. En esa historia, cuando se revelaron estas aleyas, la mujer dijo, no tiene dinero para liberar a un esclavo. Entonces el profeta dijo, bueno, puede ayunar durante 60 días. Ella dijo, ni siquiera puede hacer un día. Cuando se salta una comida empieza a quedarse ciego, así que no puede hacer eso. Y luego dijo, está bien, puede alimentar a 60 personas. Y ella dijo, no sé, apenas tenemos comida nosotros mismos. ¿A quién le va a dar? Entonces el profeta salallahu alayhi wa sallam trajo una canasta de dátiles y dijo, toma esto, ve y dáselo a 60 personas. Y las sobras, llévatelas a casa. Eso es lo que hizo el profeta por ella.